Queremos darles a conocer en qué consiste este nuevo acuerdo con esta empresa. Tenemos unas láminas. Como antecedentes, en febrero de 2010, bajo la administración de Felipe Calderón, se firmó un contrato con la empresa Braskenidesa en la que Odebrecht tenía una importante, tiene una importante participación accionaria, la mayoría, para el suministro de gas etano, el cual ha sido lesivo para Petróleos Mexicanos y que estableció en ese contrato, primero, un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios de gas etano por 20 años, con prórrogas hasta de 15 años adicionales. Aquí vale la pena señalar que Pemex no contaba con ese volumen de 66 mil, porque también Pemex ocupa etano para sus propias plantas de etileno. Entonces, estábamos en el peor de los mundos porque ni podíamos surtir las plantas de Pemex, ni podíamos cumplir con el acuerdo de ese contrato. Por otro lado, el costo del transporte de ese gas etano, ya fuese nacional o importado, estaba a corrida a cargo de Pemex. Entonces, las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas. Por cada barril no suministrado, debajo de los 66 mil barriles, Pemex debía pagar 200 por ciento de penalización. En cambio, la empresa Odebrecht Braskem, sólo el 30 por ciento, es decir, Pemex pagaba siete veces más que Braskem y Deza Odebrecht por cada incumplimiento. En cualquier momento de la vigencia del contrato, en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, este debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha, que a la fecha de la firma del contrato ascendía a cinco mil 200 millones de dólares. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que voy a tratar de explicar. ¿Me puedo mover, presidente? Sí, cómo no. Esto comenzó en el 2016, 17, 18 y hasta el 20. Este es el volumen suministrado de toneladas de etano por año, por decir algo, en el 2016 se les entregaron 685 mil 25 toneladas de etano. Este es el precio que ellos pagaron del etano, 109 dólares, cuando debieron haber pagado 149 dólares. Lo mismo se repite para todos estos años. En el 17 debieron haber pagado 132, digo, pagaron 132 y debieron haber pagado 187. En el siguiente año, 167, cuando debieron haber pagado 238 y así sucesivamente. La pérdida que se tuvo por diferencial de precio entre lo que debieron haber pagado y lo que pagaron fue del orden de 248 millones de dólares. Estamos hablando nada más del precio. En lo que se refiere al transporte, ellos no pagaban nada, ni tratándose de etano nacional ni de etano importado. Esto le costó a Pemex 122 millones de dólares a lo largo de estos años. Y finalmente, por concepto de penalidades, porque Pemex no podía cumplir por falta de etano, sumaron en los cinco años 297 millones de dólares. La suma total es del orden de 667 millones de dólares, que transformado en pesos al tipo de cambio, 13 mil 749 millones de pesos. Cabe señalar que a partir de esta administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivadas de este contrato leonino y se dejaron de pagar 147 millones de dólares, que equivalen a tres mil 30 millones de pesos, en virtud del acuerdo. Esos tres mil ya no se van a pagar tampoco, en virtud del acuerdo que ya se firmó. La que sigue, por favor. Bueno, desde el inicio de esta administración, por instrucciones del presidente de la República, Pemex intentó sin éxito modificar este contrato de suministro de gas etano. El 30 de noviembre del año pasado, 2020, el gobierno federal, a través de su empresa paraestatal Senagas, determinó no renovar el contrato de transporte de gas natural. Para que entendamos, había un suministro de gas natural para que la empresa trabaje y la materia prima de esa empresa era el gas etano. Entonces, el gobierno federal decide a través de Senagas ya no renovar el transporte de gas natural. Esto trajo como consecuencia que a partir de diciembre del año pasado se establecieran ya mesas de trabajo para modificar el contrato entre Pemex y la empresa Odebrecht Braskem. Finalmente, el 26 de febrero de este año, hace unos días apenas, se concluyeron las negociaciones entre Pemex y esta empresa y se firmó ya un memorándum de entendimiento en el cual ya se acuerdan las bases que a continuación vamos a señalar. Este es un comparativo, cómo estaba el contrato que se firmó en 2010 y cómo quedó. Entonces, para el volumen de suministro de gas etano, ¿qué decía el contrato antes? Que estábamos obligados a entregar 66 mil barriles diarios durante 20 años. ¿Cómo queda ya el nuevo acuerdo? Solamente 30 mil barriles y durante nada más tres años. En el 2024 se acaba el compromiso de suministro, hay una gran diferencia. Y habían prórrogas por 15 años adicionales, también con una obligación de suministrarles 66 mil barriles. ¿Cómo quedó ahora el acuerdo? A partir del 2024 no hay obligación de suministro para Pemex, quedamos libres. ¿Qué también se acordó? Que si a Pemex le sobra etano, si Pemex no tiene necesidad de usar ese etano, bueno, se lo podremos vender a esta empresa Brasquenidesa sin compromiso más de que me sobra, te lo vendo. Si no, no hay. Y Pemex acepta colaborar para que Brasquenidesa Odebrecht invierta en una terminal de importación de gas etano que ya le va a permitir a ella autosuministrarse de materia prima, ya sin que se cargue en el gobierno mexicano. La que sigue, por favor. Acuerdos sobre el precio del gas etano, lo mismo, cómo estaba antes y cómo está ahorita. Antes, ¿qué decía? Que el precio del gas etano era de alrededor, era un alrededor del 30 por ciento debajo del precio de referencia internacional. ¿Cómo queda hoy? Hoy el gas etano es el 100 por ciento del precio de referencia internacional. Hoy nos tienen que pagar el 100 por ciento de lo que vale el gas etano. ¿Qué otro cambio? El costo de transporte de gas etano nacional e importado corría por cargo y cuenta de Pemex en el anterior contrato. ¿Cómo queda ahora? El costo del transporte correrá por cuenta y cargo de Brasquenidesa, deja de ser una carga para petróleos mexicanos y para el Estado mexicano. Entonces, como un ejemplo, si se tratara de suministrarle en el anterior contrato etano nacional o importado, ellos sólo pagaban 104 dólares. ¿Cómo queda ahora? Si se trata de etano nacional, tienen que pagar 148 dólares la tonelada y el flete, que es 30 dólares de flete. Por lo tanto, 179.54 contra los 104, si se trata de etano nacional. Pero como normalmente se importaba porque no alcanzaba el etano, ahora el etano de importación, en caso de que se requiera, lo van a pagar a 148 dólares la tonelada más 147 dólares de transporte, lo que suma 296, casi tres veces lo que estaban pagando anteriormente. Este es otro de los cambios que se da en el nuevo acuerdo. La siguiente, por favor. Acuerdo sobre la penalización por incumplimiento. Decíamos que en caso de que Pemex incumpliera y no entregara el suficiente etano, nos aplicaban una multa de hasta 200 por ciento en el anterior contrato. En el nuevo ya se establecen penas equitativas y bilaterales con condiciones justas de mercado que garantizan la consecución del contrato. Ahora ya no me puedes cobrar esas penas, porque antes la pena que les correspondía a ellos era de 30 por ciento. Pemex pagaba el 200 y ellos nada más pagaban 30 en caso de que incumplieran. En caso de otros incumplimientos al contrato, esta empresa podía optar por terminar el contrato y cobrarle a Pemex una pena igual al valor del negocio en marcha, que era una cantidad de alrededor de cinco mil 200 millones de dólares. ¿Cómo queda actualmente? Se elimina la cláusula que establece esa pena desproporcionada y leonina. Hoy no tenemos que pagar absolutamente nada en ese sentido, se anula esa cláusula. Entonces, la que sigue, por favor. Estos son los acuerdos finales a manera de resumen. El 26 de febrero del 21, Pemex y la empresa firmaron un acuerdo que modifique el contrato de suministro de gas etano. El precio del gas etano que Braskin y Desa Odebrecht pagará a Pemex reconoce el 100 por ciento del precio de referencia internacional de la molécula, es decir, del gas, y el 100 por ciento del costo del transporte del gas. Hoy se paga todo. La obligación de suministro se reduce a menos de la mitad que se tenía anteriormente y hasta marzo del 2024, es decir, nada más los próximos 24 meses. Esta obligación de suministrarles durante tres años 30 mil barriles sí la podemos cumplir, porque es menos de la mitad de lo que teníamos. Pemex no pagará las penas generadas a partir de la llegada del actual gobierno. Lo que dejamos de pagar, que eran 147 millones de dólares, ya no se van a pagar. Pemex le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas etano que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos. Si no, no hay obligación. Pemex colaborará con esta empresa Odebrecht para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa. Y finalmente, aún y cuando se trata de una acción favorable para Pemex y la hacienda pública, se va a presentar el caso al Consejo de Administración para que allí se haga su análisis y en su caso la ratificación de este acuerdo. Finalmente, la última hoja indica lo que está ahorrando el gobierno de México por la modificación de este contrato y es del orden de 13 mil 749 millones de pesos. Quédate en casa. Gobierno de México.